Rico, millonario, dos palabras que todos queremos llegar a ser, al menos la mayoría. Hoy te digo lo que no debes hacer hasta que de verdad seas rico. Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y listos para saber qué no hacer hasta que de verdad sean ricos. Los va a ayudar. No les puedo terminar de explicar cuántos y cuántos mensajes a lo largo de estos años en redes sociales me han llegado acerca de, Paola, no tengo dinero, es que quiero llegar a tener mucho dinero y no sé cómo hacerle, pero todas estas personas siguen cometiendo estos errores. A pesar de que pueda que lleguen a ganar bien, siguen cometiendo estos errores. Por eso nunca alcanzan esta ansiada libertad financiera. Como alguien que no tuvo nada en el pasado, ni un peso en el banco, mis amores, ni uno, y que al día de hoy tiene una vida totalmente distinta en todos los aspectos, incluyendo la económica, les puedo decir que estos tips son certeros en cuestión de que si realmente quieres tener mucho dinero, debes de dejar de hacer esto. Punto número uno que no debes de hacer antes de ser rico. No compres estilo de vida, no compres relojes, no compres autos, no compres pantallas enormes que no necesitas. Compra activos. Si de verdad tú quieres libertad financiera, esta parte de, ay, es que me doy un gustito, es que la televisión, a ver, ¿de qué te va a servir la televisión? Si al rato vas a estar llorando porque no puedes pagar el cable para ver la televisión. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Lo más importante es que comiences a invertir en activos. Ese dinero que te cuesta la televisión, ese dinero que te cuestan esos lujos que en este momento no tienes por qué darte ni necesitas, son los que debes convertir en activos. Si no sabes que son activos, estamos en un problema mayor. Y el primer activo en el que deberías de invertir es tu educación financiera. Porque tienes que comprender en dónde estás parado, tienes que saber hacerte una radiografía financiera, tienes que saber cómo crecer tu dinero. Pero por muy poco que sea en este momento, tienes que tener estos activos que después te den, no que te quiten. Y es que la clave para de verdad empezar a hacer más dinero no es ganar y luego, luego gastar. Es ganar para invertir. Porque esta inversión va a crecer. Va a hacer que este dinero que ganaste sea mayor. Y si en este momento me estás preguntando, bueno, Paola, ¿pero en qué? Tal vez tengo ahí unos, no sé, 3 mil dólares ahorrados. Piensa en crecerlo en ahorro en interés compuesto. Porque así como tú pagas interés sobre interés en las tarjetas, pues mejor que tu dinero te pague interés sobre interés en tu propio ahorro, ¿verdad? Así que muy importante. Estamos muy acostumbrados a que deseamos tantas cosas materiales que en cuanto ganamos un poquito más, corremos a gastarlo. Como si nos quemara el dinero de las manos. Pero entonces, ¿por qué después estamos llorando porque no lo tenemos? Es, llegaste a mi vida, te voy a hacer crecer. Y te llevo a esta inversión y a este ahorro en interés compuesto. Por darte un ejemplo. Muy importante, chicos. Infórmense muy bien en dónde están poniendo su dinero. Hay empresas que de verdad te van a pagar, que tienen años de experiencia y que puedes revisar, que le han pagado a todos y cada uno de sus inversores o ahorradores. Y hay otras empresas de las cuales puede que también lleven muchos años, pero que de repente por ahí hay dos, tres cositas que no checan. Mira, yo no te estoy haciendo un video de qué empresas sí y qué empresas no, porque hay demasiadas, pero ten mucho cuidado y abre los ojos, por favor. Porque hay empresas que sí te van a estafar y se van a llevar tu dinero, y hay otras que tienen un esquema sostenible de inversión y ahorro. Por eso funcionan. Siguiente cosa que no debes de hacer antes de que seas rico. No busques más y más fuentes de ingresos si eres un emprendedor. Porque a veces tienes tu emprendimiento y ahí te da algo, ¿no? Entonces dices, bueno, ya, ya tengo esto, me voy a buscar lo otro. Error. Crécelo lo suficiente para que una vez que te dé un ingreso bastante considerable, pues bueno, entonces ahí ya puedas abrirte a otras fuentes de ingreso, pero te aseguro que de ahí lo más importante es que lo vas a sacar a invertir ese dinero. ¿Puedes tener más negocios? Claro que sí, pero grábate bien esto. No es que tu negocio no funcione, eres tú. Porque te aseguro que hay negocios igualitos al tuyo que son un éxito. Entonces, si tú eres el emprendedor, ¿qué te falta hacer para que esto sea sumamente exitoso? Para que explote. Estamos en la era de la información. No me voy a cansar de decírselos. Así que en este momento puedes educarte. Volvemos a la inversión. Invierte en tu educación para saber cómo explotar este negocio que sea. Por muy chiquito que sea mi emprendimiento, Paola, sí, claro. Tú sabes que hay negocios exactamente iguales que el tuyo, que empezaron exactamente iguales que el tuyo, que al día de hoy son multimillonarios, que están facturando millones de dólares al mes. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede. De que hay una receta, la hay. Entonces, no busques otras fuentes de ingresos si ya tienes un emprendimiento. Métete de lleno. Realmente siéntete como el CEO, como el dueño de esta empresa. ¿Qué más es posible? ¿Qué más puedo hacer para crecer mi negocio? Una vez que todo tu negocio te haya enseñado tantas cosas que te enseña el ser emprendedor y el tener un negocio, entonces con mucha mayor experiencia vas a poder buscar otro negocio con toda la experiencia que tienes sabiéndolo crecer, sabiéndolo explotar, ¿sí? Pero no te pongas a picar en otros lados si esto que tienes aquí apenas es un bebé y tiene todo el potencial de crecer. Este es un error muy grande y no debes de hacerlo antes de ser rico, ya de tener dinero en el banco y que te sientas con tranquilidad. Y eso, discúlpame, es prestar dinero a familia o amigos. No te lo van a regresar. Por experiencia te lo digo. Un amigo de 20 años, no, no es Nadim, se acabó la amistad porque yo decidí prestarle dinero. Entonces, no va por ahí. Y lo peor de todo es que vas a decir, ah, bueno, yo cuento con este dinero, pero luego me lo va a pagar, búscate un sillón muy cómodo. Lo más seguro, altísimas probabilidades, es que no te lo pague y encima se termine la relación. Yo sé que en cuanto tenemos algo, tienes buen corazón, quieres ayudar a las personas, pero si de verdad estás enfocado en tu riqueza y en tu bienestar financiero, no es el momento de estar prestando grandes cantidades de dinero para que después no te las regresen. Grandes cantidades de dinero que no te van a pagar, que no las vas a ver de vuelta y que esa cantidad de dinero la podrías tener trabajando para darte más. Y cuando tengas y tengas y tengas, ahora sí, bien administrado, esto lo tiras a fondo perdido porque te lo digo, no te lo van a pagar. Antes de continuar y si estás encontrando este contenido de valor, te agradeceré muchísimo tu voto en los Bien Premios. Por tercer año consecutivo estoy nominada como mejor influencer para el bienestar y por primera vez mi libro La Historia que te cuentas. Así que si mi contenido te ha aportado algo a tu vida, te agradeceré infinitamente tu voto. Ya estamos en la semifinal y de verdad que el universo te los regrese 70 veces 7. Se puede votar diario. Punto importantísimo si de verdad quieres tener dinero, ser rico, no te endeudes para que después te manden aburo de crédito porque después no vas a poder utilizar este crédito para poderlo utilizar como deuda buena y realmente crecer tu patrimonio. No necesitas esta deuda especialmente para los lujitos del estilo de vida que habíamos hablado que no son momento. La gran televisión, el super viaje, el carrazo. Sí, al rato, mucho carrazo, pero no tienes ni para ponerle gasolina. No te endeudes con deudas que no vas a poder pagar y que después te van a impedir tener crédito para de verdad ponerlo a trabajar. Mucho cuidado con las deudas. Y si quieres saber si hay un método para pagar tus deudas, claro que lo hay. Te dejo este video aquí de el método de la bola de nieve para pagar tus deudas. Se puede. Tú nada más tienes que tener en la mente la idea de apretarte el cinturón y tener un enfoque y sobre todo un hábito. Se puede. Créeme que se puede. Y este consejo se los doy todo el tiempo, chicos, pero parece que a muchas personas por historias mal contadas todavía no lo pueden llevar a una realidad. Y eso es, si realmente quieres ser rico y tener dinero, mejora tu relación con él. Porque créeme, las personas que no tienen buena relación con el dinero, así se ganan la lotería, en menos de 10 años van a estar igual que antes de que se la ganaran. Porque no tienen una buena relación con el dinero. Porque no tienen educación financiera y no saben qué hacer con tanto. Porque lo tienen y lo gastan. No saben cómo crecerlo. Si uno de tus enfoques es tener más dinero, entonces mejora tu relación con él. Deja de verlo como algo difícil, como algo escaso. Te lo digo yo. Estaba igual que tú, si es que estás en este punto. Yo pensaba que el dinero era difícil de conseguir. Que me iba a costar mucho trabajo. Cuando me quité esas ideas. Me puse a trabajar, claro. Pero me llegó más del que yo me hubiera podido imaginar, simple y sencillamente, porque mejoré mi relación con él primero. Porque lo acepté como lo que es energía. Como todo en esta vida. Esta mesa es energía. Este micrófono es energía. Lo que está pasando entre tú y yo en este momento es energía. El dinero también. Y es un gran compañero de vida. Piénsalo muy bien. Tus pañales se pagaron con dinero. Y tu ataúd se va a pagar con dinero cuando te mueras. Entonces, el dinero siempre va a estar junto a ti. Cambia esta relación con el dinero. Ábrete a las posibilidades de recibirlo. Y de mí te acuerdas. Si te enfocas bien en lo que hay que hacer. Y dejas de distraerte en gastar aquí y en gastar allá. Y te sigues enfocando y administras bien tu dinero. Te aseguro que vas a ver crecer tu cuenta de banco paso a paso. Si sigues estos consejos básicos. Recuerden chicos que una muy buena manera de tener un seguimiento puntual de cada movimiento que hagan en su economía. Es mi plantilla de presupuesto mensual. Es un archivo digital de descarga inmediata. Y lo tenemos disponible en lahistoriaketecuentas.com Cuéntenme mis amores. ¿Tienen buena relación con el dinero? ¿Se han hecho ricos? Cuéntenme. ¿Cómo lo hicieron? ¿Dejaron de ver al dinero como una escasez? Y lo empezaron a tratar como energía y como un juego, ¿verdad? Estoy segura. Platíquenmelo todo, por favor, aquí abajo. Y ahora sí me voy mis amores, como siempre. Les mando un beso enorme. Es posible. Si la palabra rico no resuena contigo. Desde ahí es la primera señal que tu relación con el dinero no está bien. Nos vemos muy pronto.